La Serrería Digital. Voces, 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 voces que construyen Medialab Prado. Buenas tardes. Un jueves más. Aquí estamos, abriendo las puertas de la Serrería Digital en M21. Hoy el programa tendrá un marcado acento latinoamericano. Hablaremos del proceso de recuperación de la memoria y la búsqueda de la paz en Colombia y también viajaremos hasta Ecuador. Pues como el viaje hasta allí es largo, hay que cruzar un océano y recorrer casi 9.000 kilómetros. Mejor vamos comenzando. Estamos escuchando una música y ruidos que probablemente os parecen extraños. El motivo es que no estamos en la calle Alameda, sede de Medialab Prado, ni tan siquiera estamos en Madrid o en España. Nos hemos venido un poco más lejos, a la mitad del mundo, sí, a Quito, capital del Ecuador, donde también hay un Medialab. Y estamos con Rubén Zabala, su director. Hola, qué gusto. Nada, Santiago. Quería invitarlos a conocer nuestra experiencia, ¿no? Y nada, y compartir con ustedes un poco de este aprendizaje. Estamos delante del edificio de SISPAL, donde precisamente está el Medialab. Entramos y nos cuentas qué es esto de SISPAL y qué es y qué hacen aquí en el Medialab de Quito. Con mucho gusto, Santiago. Vamos a conocer. Hay que comprender lo que es SISPAL, un centro de estudios de comunicación para América Latina, de 57 años, temas de comunicación y desarrollo importantes, de vanguardia en la región. Y hace dos años, dentro de la dirección apareció la idea de armar un espacio ciudadano, un Medialab. Y hace dos años lo tenemos, ha sido reconocido por el CENESID. Pero básicamente lo que hacemos es abrir los espacios de un edificio muy antiguo para que la gente venga, habite aquí, genere proyectos, ¿no? Y esos proyectos estén orientados a la misma ciudadanía. Eso lo estamos haciendo diariamente, nos está devolviendo sensaciones muy positivas del intercambio del conocimiento, del deseo de colaborar, de la solidaridad de la gente, la diversidad de los temas. Esto básicamente estamos haciendo acá. En el Medialab Prado, por ejemplo, la dinámica para proyectos, la ciudadanía viene o hay convocatorias para proyectos, presentan, luego se abren a colaboradores, hay gente que se suma precisamente para algunos proyectos elegidos. ¿Tienen alguna dinámica similar aquí o alguien puede venir y presentar un proyecto y qué tipo de apoyo recibe? Es muy similar. Hacemos una convocatoria que le llamamos CAT, un poco jugando con la imagen del gato, realmente es la abreviatura de Cultura, Arte, Tecnología y Sociedad. Y las tres primeras lo que buscamos es que siempre tenga un impacto o busquen transformar, mejor dicho, transformar la realidad, la ciudad. Y entonces a esas convocatorias se presentan proyectos. Tenemos como 14 proyectos en este momento, muy diversos. Hay gente que se dedica a lo que es música, a una plataforma para música que no sale, que no se presenta en los ruedos, en los espacios comunes. Hay otra gente que trabaja en un espacio de filosofía, eso es la Escuela de Pensamiento Crítico, las babas del diablo. Hay gente que hace Arduino en este espacio, software libre, datos abiertos. Y eso es lo que va generando pues estas dinámicas. Se presentan los proyectos, invitamos a colaboradores también. En el caso nuestro también invitamos a universitarios, hacemos convenios con universidades porque en el país hay una, de alguna manera, una obligatoriedad para que los universitarios se vinculen a proyectos sociales y participan de alrededor de 5 o 6 universidades están acá. Según entramos, veíamos varias salas con gente. Un debate que hay en Media Lab Prado es precisamente no solo cómo traer a la gente al Media Lab, sino cómo el Media Lab sale también a los barrios. ¿Cómo están trabajando eso aquí en el Media Lab de Quito? Esto todavía está por hacerse. Lo que estamos tratando de armar es este primer momento de comunidad, que la gente tenga confianza en trabajar con otros, porque la gente viene con su propio proyecto y no necesariamente viene con la idea de trabajar con otros. Y aquí lo que buscamos es que esas relaciones se den. Esos 14 proyectos comienzan a conocer la gente. Entonces, te decía, hay el gestor del proyecto, el colaborador, que normalmente es un universitario, el mentor, que es un profesional. Y el siguiente grupo son los usuarios, la gente de comunidades. Está escrito y nuestra intención es que ese proyecto sea también el pretexto para vincularse. Hay gente que quizás es también un reto, porque mucha gente que presenta proyectos no piensa en la solución, aunque el proyecto tenga una solución social. No siempre se plantea preguntarle a la gente si eso es realmente una solución o tal como lo ha pensado. Entonces, lo que hemos hecho es vincular en ciertos momentos esos proyectos colectivos, pero muy puntual. Todavía no logramos que sea una red vinculada a comunidades y demás. Esto todavía nos queda por hacer. Sí, hay que decirlo así, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho, Rubén, que nos hayas presentado para la aserrería digital en Media Lab de Quito. Y dejamos para el final la pregunta más difícil. ¿Qué es lo más rico que se come en Quito? Ah, en Quito. Se puede comer un buen seco de chivo. No sé, seco de chivo podría ser. Además, con un hornado, nada puede ser, ¿no? Fritadas también. Bueno, ¿te parece? Podemos terminar la entrevista yéndonos a comer un hornadito, un seco de chivo. Mucho gusto. Y nada, un saludo a toda la gente allá. Y nada, un abrazo fraterno. La aserrería digital. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Comunes. Pues comunes o bienes comunes o procomún hace referencia, como su palabra indica, si cogemos la palabra procomún y la dividimos en dos, pro a favor de o pro de propiedad de, de los comunes, de algo común. De los bienes comunes hacen referencia a unos recursos que pueden ser tangibles, como es la tierra, un bosque, un acuífero o una plaza de una ciudad, o intangibles, como puede ser el aire, una idea, una canción, internet o el universo, mismamente. Estos recursos, que en principio, por su definición, pertenecen a un colectivo o a mucha gente, muchas veces, como dice Antonio Lafuente, pueden estar amenazados y pueden llegar a ser gestionados por entidades privadas, como tenemos los ejemplos del Cumpleaños Feliz, una canción popular, que la Warner la puso un copyright y estuvo con copyright hasta 2015, que ha vuelto a dominio público, o empresas que tú puedes comprar o regalar una estrella, o trozos de luna, o trozos de sol. Algo que suena un poco como raro o extraño, puede ocurrir. Pero estos recursos también pueden estar gestionados por entidades públicas o estatales, que en muchas ocasiones esta administración no llega, no puede o no tiene las herramientas suficientes para poder gestionar estos comunes. De esta manera surge una comunidad, un grupo de personas, que deciden gestionar, proteger, cuidar y abastecer este bien común para que siga siendo eso, un bien común. Y se mueven por lo que se denominan unas leyes de gobernanza. O sea, no son gente que de repente decide ponerse a gestionar porque sí, sino que se organizan, ya puede ser por leyes que ya existen como cooperativas, asociaciones, o por otras leyes que en ese momento hay que inventar o hacer para poder gestionar ese procomún y que siga siendo un común a mucha gente, un común a todos y a todas. Pero se hace muy patente y muy necesario con Internet. Cuando llega Internet, que es un nuevo paradigma, que es un nuevo lugar, donde no está tan legislado ni tenemos tanto conocimiento de cómo relacionarnos, cómo actuar, todo lo que nosotros generamos ahí de repente está en peligro o está amenazado de tener una mala gestión, desaparecer o que se pierda en nuestras manos, que en muchas ocasiones pasa. Entonces surge comunidades que se llamaron comunidades hackers, donde gestionaron y generaron herramientas, incluso aprendieron leyes y crearon protección a estos recursos para que sigan siendo de todos y todas podamos tener acceso a ellos. Así surgen las Creative Commons o el CopyLead o otros ejemplos. A mí me gusta mucho poner un ejemplo muy concreto para hablar de un procomún o un bien común dentro de Internet, que es Wikipedia. Wikipedia, que es la enciclopedia libre, donde cualquiera que tenga conexión a Internet puede acceder a un conocimiento, que aquí el recurso sería el conocimiento, que está gestionado por una comunidad que se divide entre los administradores, los escritores, los correctores, hasta llegar al usuario que coge y puede acceder libremente a esa comunidad. Ahí se vería bien una gestión de ese común o ese procomún dentro de algo mucho más grande. El destornillador. Prótesis mioeléctrica. Pues una prótesis que recoge los impulsos nerviosos del brazo y los transforma en movimiento de una mano prótesica. En este caso, el giro o los movimientos se realizan a través de motores. Hay otras prótesis, como son las mecánicas, que se activan con el giro de alguna articulación, ya sea del codo o de la muñeca. No pueden acceder algunas personas que no tienen ese giro, ya sea en el codo o en la muñeca, para realizar el cierre de la palma u otros movimientos con más detalle, como puede ser la pinza o el movimiento individual de otros dedos. El destornillador. Gracias a Patricia Domínguez, coordinadora de AV Lab, y a Fran Díez, impulsor del Grupo Autofabricantes, por ayudarnos a desatornillar estos conceptos. La serrería digital. Seguimos en la serrería digital y ya os anunciamos que el programa de hoy tendría un sabor muy latinoamericano. Hace unos minutos estuvimos en el Media Lab de Quito y ahora queremos presentar una iniciativa que se desarrolla en Colombia y que tiene mucho que ver con la memoria, pero también con el procomún y con la visualización de datos. Hoy nos visita en la serrería digital Alejandra Gaviria, que ella es fundadora y miembro del Movimiento Hijos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, explícanos para todas las personas que nos están escuchando, ¿qué es el Movimiento de Hijos? Bueno, la iniciativa de hijos es una sigla primero, que significa Hijas e Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y esta iniciativa existe en distintas partes del mundo y específicamente nació en Argentina luego de la dictadura que este país vivió. Pero como Argentina no fue el único país de nuestro continente americano que vivió dictaduras, sino que también fue así en Chile, también existió un contexto de fuertes vulneraciones a los derechos humanos en Colombia, en Perú hubo otro conflicto, en Guatemala, en El Salvador, pues todos estos países desarrollaron iniciativas de hijos de toda esta generación de hombres y mujeres, la mayoría de ellos luchadores sociales, por reformas y transformaciones de cada uno de los países, pero también en el caso concreto de Colombia, muchas de las personas que han muerto en el conflicto eran luchadores por la paz. Y es así que nos reunimos cuando crecemos, los hijos y las hijas de todas estas personas, alrededor de preguntas claves para nosotros de manera individual, pero también para la sociedad colombiana. Nos preguntábamos por qué en la historia del país no se hablaba de lo que le había ocurrido a nuestros padres. Por ejemplo, mi padre era militante y líder del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, y en Colombia existió un genocidio contra este partido político. Es el único genocidio por razones políticas en el mundo. Y aunque hay distintos lugares del mundo que reconocen esto que sucedió, aunque hay un caso contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en mi país no se hablaba hasta hace muy poco de eso. Entonces, muchos hijos de toda esta generación empezamos a decir por qué. Entonces, nosotros empezamos con una labor de memoria que lo que busca ahora es rescatar, digamos, esas hebras de vida más allá de la vulneración y más allá de la violencia. Tú comentabas precisamente hebras de paz, hebras de vida, y por eso también estamos un poco trayendo este tema a la serrería digital. Alguien dirá, ¿hablando de memoria, de paz, de conflicto en el Media Lab? Sí, también, porque hay un proyecto, un interesante proyecto que lleva adelante Juan Gutiérrez, que habla precisamente sobre la memoria y el procomún. Y esta estadía que tú estás haciendo, esta residencia que viniste a hacer aquí al Media Lab, es un poco para vincularte y trabajar con este proyecto. Así es. Es muy importante en todo este proceso. Quiero decir que hijos existe hace más de 10 años, llevamos trabajando en este tema. Encontrar que hay otras experiencias en el mundo que han trabajado de manera similar situaciones que han sucedido. Y pues España no ha sido ajena a contextos de violencia extrema, a contextos de vulneraciones de derechos humanos y a contextos dictatoriales. Y en este camino encontramos la propuesta de Juan, en donde también valoraba el entendimiento, la comprensión y la apropiación de la memoria desde un lugar distinto a aquel que te enseña a partir del terror o del horror. O decir que nunca más sucedan este tipo de cosas, sino que también buscaba rescatar aquellos relatos y experiencias que permitieron que la vida existiera. Cierto, que es un poco el proyecto de Hebras, en donde se buscan relatos, se le pide a los abuelos, a los padres, que nos cuenten y nos regalen relatos que hicieron posible en algún momento que la vida continuara, en muchos casos su propia vida. Y es en ese contexto, por ejemplo, aquí de la guerra civil, en donde muchas personas de un bando ayudaron a personas del otro bando a vivir con gestos tan sencillos como dejarlo pasar de un lado al otro, dentro de la frontera, dejar que se volara y que no fuera fusilado. Unas cosas que pueden parecer muy sencillas, pero que de alguna manera rescatan o reviven el sentimiento o la cualidad humana de los seres en ciertas situaciones extremas. Y es un poco a eso a lo que he venido, a conocer también esas experiencias aquí en España. Y una de las cosas, aprovechando que te tenemos aquí y hemos visto en la propia página de hijos un proyecto de visualización a través de los mapas que tienen que ver también con la memoria. Aquí en Media Lab, que tenemos un proyecto que se llama Visualizar, unos talleres que se hacen todos los años que ayudan a hacer visible aquellas cosas que de repente nos ofrecen los datos. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consistirían estas cartografías de la memoria que tenéis en hijos? Sí. Como les decía yo, nuestro principal reto es poder entrar en un diálogo con la sociedad sobre aquellos temas que han sido sistemáticamente invisibilizados o tratados de unas formas en donde nuestras historias no estaban. Esto genera mucha polarización en mi país. Entonces nuestro reto era, bueno, cómo generamos un espacio de diálogo respetuoso, cordial, donde podamos contar de qué estamos hablando, porque a veces parece muy abstracto hablar de memoria histórica. Y sobre todo en las capitales, porque, por ejemplo, en Colombia existe una idea de que el conflicto está en el campo, cuando Bogotá es la ciudad que más número de personas desplazadas o a causa del conflicto tienen. Entonces empezamos a ver que en espacios tan cotidianos como las calles que habitamos, que transitamos, que caminamos, podíamos explicar cómo se vive eso. Y empezamos a hacer una investigación sobre todas estas historias intentándolas referencial en el espacio público. También preguntándonos por qué nunca en ese espacio que se supone es público, es decir, donde deberían de converger distintas capas, distintas historias, distintas memorias, distintas experiencias, esta no estaba. Entonces empezamos a ver que espacios, por ejemplo, como el aeropuerto de Bogotá, porque allí fueron asesinados dos candidatos a la presidencia de dos partidos resultados de un proceso de paz con grupos guerrilleros y un líder del Partido Comunista también muy importante. Entonces ahí ustedes empiezan a ver cómo ese país y cómo las calles y cómo los lugares y cómo el espacio público también está construido por ese tipo de memorias. Y así empezamos a mapear la ciudad y vemos que al lado de esos actos también hay otros actos, que son actos de resistencia, que son actos de construcción de paz, que son actos de reivindicación de los derechos humanos. Entonces tenemos que, por ejemplo, la plaza de Bolívar, el lugar más importante de Colombia, perdón, de la capital, ha albergado iniciativas como las de los familiares de los secuestrados, en donde cada día, a la misma hora, durante más de seis años, se paraban allí exigiendo una salida negociada al conflicto, exigiendo paz y exigiendo que se devolvieran a sus seres secuestrados. Y luego los mapas se convierten en un dispositivo que cualquiera puede empezar a aprender a leer, ¿no? Y eran mapas, o son mapas participativos. Ninguna de nuestras iniciativas de memoria tienen como un cierre. El mapa cada año va nutriéndose. Entonces es un mapa que empezó hace seis años y tenía 15 puntos de memoria. Y la ciudadanía empieza a aportar. Y en estos momentos es un mapa que tiene 75 lugares de memoria. Y fue una iniciativa que empezó de hijos, pero que ahora no podemos decir que es de hijos porque ha sido construida por mucha más gente. Y es una iniciativa que, por ejemplo, gobiernos de la alcaldía de la ciudad de Bogotá han apoyado, han divulgado, se la han también apropiado. Y es un poco un ejercicio, una muestra de cómo estas herramientas, vuelvo e insisto, las prácticas artísticas, culturales, las herramientas cartográficas, nos sirven de disculpa para empezar un diálogo sobre ciertos temas con la sociedad. Porque al igual que mapas, en hijos empezamos haciendo videos, programas radiales, que pasábamos a través de internet, es decir, utilizando otros medios distintos a los medios masivos para contar nuestra historia también. Pues en hijosbogota.org pueden consultar precisamente estos mapas, estas cartografías, estas excusas para ponernos a dialogar sobre la memoria, que era precisamente lo que pretendíamos hoy contigo, Alejandra Gaviria, hacer aquí en la Serrería Digital. Así que muchísimas gracias por este rato y por este trocito de memoria. Muchas gracias a ustedes y pues allá los esperamos también en Colombia porque aquí hay muchas iniciativas de memoria que también es importante visibilizar y espacios como el Media Lab en donde pues la apuesta es porque las herramientas tecnológicas y las iniciativas, digamos, co-creadas cumplen un papel social, pues es importante que también vayan a las raíces, digamos, y rescatemos todos esos proyectos que son muy importantes en días como el de hoy en que hay veces se hacen llamados a la división, hay veces se hacen llamados a pensar más en lo que nos divide y uno separa a quién es lo que nos une. La Serrería Digital. Maderas exóticas. Entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente a nuestra serrería. Y en estas maderas exóticas os traemos una nueva convocatoria, pero esta es un poco distinta. En este caso vamos a hablar de una convocatoria pública en la que se va a contratar a un equipo de 10 personas que trabajará en la nueva edición de Experimenta Distrito. Lorena Ruiz, que es coordinadora de esta iniciativa, nos explica en qué consiste. Experimenta Distrito es una iniciativa de Medialab Prado que lo que intenta es trasladar la metodología y la forma de funcionamiento de producción colaborativa de Medialab a los diferentes territorios de la ciudad, en concreto a la diversidad de barrios de Madrid. La convocatoria estará abierta hasta el 19 de noviembre y los tres distritos elegidos para esta nueva fase son Chamartín, Puente Vallecas y Latina Monclo-Arabaca. Para la convocatoria se están buscando tres tipos diferentes de perfiles. Atento, atenta por si encajas en alguno de ellos. Por un lado están buscando personas con habilidades para la mediación, es decir, que si te gusta escuchar y dialogar con otros y conoces iniciativas ciudadanas de Madrid, puedes ser uno de ellos. También estaban buscando personas que conozcan bastante bien los distritos donde se van a desarrollar esta nueva etapa de Experimenta Distrito. Les recordamos que son Chamartín, Puente Vallecas y Latina Monclo-Arabaca. Y hay un último grupo, el tercero, en el que lo que están buscando son profesionales en tres áreas distintas de conocimiento. La salud comunitaria, la educación y los nuevos modelos de la ciudad. Entonces, en el caso de Puente de Vallecas vamos a estar trabajando sobre salud comunitaria. Entonces, nos gustaría tener perfiles de personas que se hayan movido de alguna manera en el ámbito de lo que se llama el sociosanitario. Y esto puede ser desde alguien que esté haciendo trabajo social en un centro de día para personas mayores hasta una persona que por su perfil bien sean ciencias sociales o en otra disciplina conozca las diferentes complejidades de moverse en el ámbito sanitario o gente que venga directamente de la práctica sanitaria también podría ser. En el segundo distrito que sería el de Chamartín queremos trabajar sobre la educación. Y ahí pues nuevamente sería perfiles de personas que bien hayan pues estén en un ampa de un colegio por ejemplo o que hayan trabajado nuevamente a nivel de reflexión teórica sobre la educación o a nivel concreto de haber hecho pues no sé talleres con niños en colegios o que vengan de un perfil más activista de repensar cuestiones de educación y participaciones. La tercera localización son los recintos feriales de Casa de Campo con lo cual ahí estaríamos trabajando en dos distritos a la vez que son Lantina y Moncloa-Arabaca. Una línea temática mucho más amplia que tiene que ver con repensar el modelo de ciudad que queremos y repensarlo en clave de sostenibilidad y de innovación ciudadana. Entonces ahí sí yo creo que podría haber perfiles de personas que hayan trabajado por ejemplo sobre cuestiones de sostenibilidad o educación medioambiental. Puede haber personas que hayan trabajado sobre innovación ciudadana y su vinculación con el territorio. Estos nuevos proyectos de Experimenta Distrito se van a llevar a cabo desde diciembre de 2017 a mayo de 2018 y para poder postular a esta convocatoria pública es necesario presentar los siguientes tres requisitos antes del 19 de noviembre. Uno de ellos es un currículum otro es una carta de motivación en la que expliques por qué y cuáles son tus expectativas para presentarte a este puesto de trabajo y una tercera que sería un proyecto en el que tú expliques cómo harías esa mediación pues con qué agentes del barrio hablarías cómo los convocarías si harías un taller si harías entrevistas individuales de qué forma introducirías ahí a los agentes institucionales por ejemplo en fin como es muy breve lo que pedimos son unas mil palabras en el caso del proyecto o sea que nadie se asuste pero es que tengamos como una primera idea de qué significa para esa persona mediar y cómo lo haría nos interesa más la práctica concreta cómo haría esa persona una mediación en un barrio. Las personas que estéis interesadas y a lo mejor nos ha quedado suficientemente claro podéis acudir el próximo lunes 6 de noviembre a las 7 de la tarde a Medialab Prado a una reunión informativa con los organizadores de este evento Maderas exóticas Y os recordamos también que este próximo fin de semana 4 y 5 de noviembre tendrá lugar en Medialab Prado la miniferia Maker César García coordinador de esta feria Maker estuvo la semana pasada en la serrería para explicarnos todo sobre este encuentro Las Maker Faires en general son unas ferias en las que se reúnen makers que quieren mostrar sus trabajos quieren mostrar sus proyectos y quieren compartirlos con la gente de una forma así como muy abierta y festiva La feria es el sábado de 11 a 8 y el domingo hasta las de 11 a 4 digamos hasta el mediodía vamos a anunciar distintos talleres para que la gente aprenda cómo funciona la impresión 3D cómo funciona la robótica pensamiento computacional La feria la organiza la asociación EOO Descubre como ya dijimos será Medialab Prado y todas las actividades son gratuitas aunque hay que registrarse previamente en la web madrid.makerfair.com La serrería digital Terminamos este recorrido de 30 minutos que nos llevó de Quito a Bogotá para conocer otras experiencias sobre Procomún y cultura digital que se llevan a cabo más allá de las fronteras de Medialab Prado Y hoy le hemos pedido ayuda para despedirnos a Javier Laporta coordinador de mediación de Medialab Prado que nos ha regalado esta lijadora sobre tecnologías cultura e educación con la que cerramos el programa de hoy hasta el jueves que viene La lijadora Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad Hoy le toca lijar a Javier Laporta coordinador de mediación de Medialab Prado Cuando yo voy a dar una charla sobre Medialab o hago una visita muchas veces la gente me pregunta sobre la relación que tiene la cultura con la tecnología ¿no? O sea por qué en este centro cultural hacemos cosas que tienen que ver con tecnología y si eso es realmente cultura por ejemplo si ven que estamos desarrollando una prótesis de una mano dicen es un proyecto muy bonito pero ¿qué sentido tiene hacer eso en un centro cultural? A mí me sirve mucho para explicar esa relación entre cultura y tecnología poner como metáfora o compararlo con la relación que puede tener la educación con la tecnología Hoy en día hablamos mucho de la necesidad de cambiar la educación de mejorarla ¿no? Para tener una sociedad con unos valores más críticos con un análisis de la realidad más exigente y cuando uno piensa en mejorar la educación normalmente piensa en innovación Innovación es una palabra un poco verdad a mí es una palabra que me produce una cierta incomodidad además se suele relacionar directamente con la tecnología yo os invito por ejemplo a que pongáis en busquéis en internet el aula del futuro y resulta que lo que ves allí pues hay muchísimas máquinas hologramas ordenadores pero en muchas de las imágenes hay cosas que no han cambiado elementos que no cambian pupitres como cuando estábamos en la escuela o como hace 100 años que están mirando hacia un profesor y la única diferencia es que los pupitres tienen tablets o sea la solución no es la tecnología lo que realmente tenemos que cambiar son las metodologías son las prácticas ahora como el conocimiento de estar en la red el profesor tiene que ser un facilitador una persona que te motive proponga retos que canalice tus intereses para que tú puedas aprender por tu cuenta podríamos también cambiar la manera en la que se organizan los contenidos se podría poner en duda si hace falta dividirlo por asignaturas a lo mejor se puede trabajar más por proyectos por equipos de manera más colaborativa en estas cuestiones en estos cambios en este futuro de la educación la tecnología es un aliado es un medio que nos puede ayudar a mejorar la educación por tanto tenemos que mantener nuestros objetivos sociales tenemos que tener claro la importancia de la educación y también de la cultura por eso en Media Lab entendemos que la tecnología es un medio y no un fin en sí mismo a nosotros no nos interesa crear nuevas aplicaciones o nuevas máquinas nos interesa más el proceso cómo sucede todo eso en una producción ciudadana colaborativa colaborando y en el que ese conocimiento todo lo que se produce aquí se comparte en la red y creemos que eso conseguirá una sociedad mejor escuchaste la serrería digital voces 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 que construyen Media Lab todos los jueves de seis a seis y media de la tarde con Patricio Rillo y Santiago García por M21 la Radio Escuela de Madrid de 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 la Radio Escuela de Madrid